Hola, mi nombre es Perla, estamos en la esquina del Chilaquil, tenemos 75 años de estar aquí, hace 14 años se inventó la torta de Chilaquil aquí en la esquina del Chilaquil, aquí se vende la torta de Chilaquil, se le pone al bolillo, se le ponen picoles, se le ponen chilaquiles verdes o rojos, o de los dos, verdes y rojos que son campechanos, o milanesa, o pollo deshebrado, o cochinita, o la vegetariana que nada más son los chilaquiles, el queso y la crema, aquí la bomba es la especialidad, ya fricoles, la pechuga, los chilaquiles, verdes o rojos, cochinita, queso y crema con cebollita, pero sí, la verdad está súper grande, o sea, es para un cliente que no quiere comer en todo el día, pesan un aproximado como de 350 gramos. Bueno, la verdad es que siempre paso por aquí cuando voy rumbo al trabajo, y siempre veo que está lleno, entonces, usualmente un puesto cuando tiene tanta popularidad, siempre hay cosas buenas detrás de él. Si quieres conocer más de nuestra historia, en el Periódico del Tráfico, ahí ya nos encuentras.